Dios, a la lucha De madre de Saró Siempre Me da en su fragancia La inspiración del alma En forma de canción Cristo Es armonia sonora Poema Que expresa mi sentir No hay otro Que deje cuando pasa Me sube en sus huellas Te arriesen así Estella De la mañana es Grilla en mi corazón Un cambiante pulmón No da De cédico perfume El cual me fortalece Hora de dolor Justo Que sirva para mí Lo bello De un claro amanecer El cielo Y todos sus misterios Y el canto melodioso De mi señor Cácero 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 De mi alma De mi alma Cácero 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 en horas de dolor en horas de dolor me corta mi corazón en horas de dolor me corta mi corazón en horas de dolor me corta mi corazón